Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí Me iré de aquí para buscar nuevos cielos, quiero llegar a ser de mi voluntad el dueño Surcar por este mundo, sentir el viento en mi cara, llegar a comprender que soy un ser en cuerpo y alma Dispuesto a partir dejando todo por ti, por seguir mis convicciones estoy dispuesto a morir No importa donde vaya, siempre hay un ángel que me cuida, ya sea un espíritu o una persona viva Cruzaré por bosques muertos, por tu visión en un sueño, solo por esa visión Recorro este mundo entero, de Beirut hasta Pekín, mirando bien tus ojos puedo ir hasta Berlín Aunque es poco lo que conozco de ti, quiero todo pero aún ni te conozco, sé que existes Aunque me juzguen de loco, viajar por la montaña aunque me embarre de lodo Seguir en el desierto con el sol a paso lento, tal vez perdido en la selva recordando De todos modos no importa cual sea el caso, te sigo esperando y todavía no me canso Sentado en la arena solo observando el ocaso Como suena la canción, ni de aquí ni de allá Buscando en Timbuktu y también en Pakistán No sé dónde comenzar, no sé dónde buscar Con la firme convicción que te tengo que encontrar Salgo de un espíritu libre, no hay quien me domestique Vivir sin conocerte debería ser un crimen Mi familia piensa, me obsesiona un fantasma Tal vez sea el espíritu de una vida pasada Tan grande que es el mundo y tan chiquitas las personas Viajar hasta encontrarte no creo sea una misión corta Hoy me marcho, mañana regresaré Convertido en el hombre que siempre quisiste ver De almohada que sean piedras, de techo las estrellas Tengo esa idea que tu visión vale la pena Si pienso en bellos ojos me transporto hasta Siria Si deduzco tus facciones tal vez vaya pa' Argentina Si es tu cuerpo tal vez a Japón o China Con tanta mezcla creo que es americana Pa' ser honesto la prefiero hispana De grande corazón como la mexicana Como suena la canción, ni de aquí ni de allá Buscando en Timbuktu y también en Pakistán No sé dónde comenzar, no sé dónde buscar Con la firme convicción que te tengo que encontrar De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como la luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!